Má, papá, me tienen que ayudarte en una entrevista re importante de trabajo ahora en media horita pero no puedo prestar atención, concentrarme cuando me... no sé qué hacer Bueno, hijo, tranquilo Yo... me pasó algo parecido Cuando tenía tu edad Tenía 22, 23 años Era febrero, me acuerdo Claro Tenés que posicionarte en un lugar donde la dinámica de la relación genera una estructura Claro ¿Entendés? Jorge